Pero escuchemos otras voces, voces que piensan distinto, por ejemplo, FENALCO, la agremiación de los comerciantes. Para FENALCO, el día sin carro es un mal negocio. Aseguran que este día se dejan de hacer ventas por 5 mil millones de pesos. Los sectores más afectados son los de alimentos, las herbitecas y estaciones de venta de combustible. Son ventas que dejan de hacer los comerciantes y otras que pierden la oportunidad de hacerlas. Es muy claro que los 5 mil millones son las que no se recuperan. Los restaurantes, el consumo complementario de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, igualmente estaciones de gasolina, combustibles, aceites, talleres de mecánica automotriz, lo que no se consumió ese día ya es irrecuperable. Razones económicas de poca funcionalidad y por ser una copia inadecuada son las que expresa FENALCO para cuestionar la jornada sin carros. Mientras que las otras transacciones tenemos un dato del Valle de la Borrada, los 10 municipios, en un día normal, como un día, como el de hoy, son 80 mil millones. Creemos que más de 20 mil millones no se hacen en transacciones, se difieren por la imposibilidad de acceder a esos establecimientos de comercio servicio. Ahí tenemos pues un efecto también adverso y negativo en la economía regional. Los comerciantes consideran que un mejor negocio sería trasladar el día sin carro a un domingo o un feriado, con ciclorrutas en las cuales la familia entera participe de la jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!